Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la escudería campeona del mundo, Mercedes. Bueno, el equipo Mercedes desvelará su modelo W08 el día 23 de febrero, cuatro días antes del comienzo de los test de pretemporada que se llevarán a cabo en el circuit de Cataluña o circuit de Barcelona, como quieran decirle, y ha elegido, y la escudería alemana ha elegido el circuito de Silverstone como el escenario de presentación de su nuevo modelo y bueno, y dice aquí que Ferrari también tiene fecha, Ferrari también ya tiene fecha para la presentación de su modelo de este año, será el día 24 de febrero en el circuito de Fiorano, pista privada del equipo Ferrari y bueno, y dice aquí también que este día irá acompañado de un Filming Day donde se podrá ver rodar el monoplaza del equipo Mercedes que será el nuevo W08 y bueno, esa información quería compartir con ustedes y nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós camifera, chao.